Música Creemos que este año Santa Fe debe contar con una nueva ley de agroquímicos que contemple los intereses de los vecinos y bueno, detrás de ese objetivo estamos haciendo todos estos esfuerzos Yo les cuento, la campaña Paren de Fumigamos es un colectivo de organización y de vecinos autoconvocados de más de 70 localidades de la provincia de Santa Fe Los vecinos se han ido organizando y de alguna manera para resistir los impactos que está teniendo este modelo de agricultura industrial que hoy impera en toda la provincia y bueno, a partir de esa resistencia es que se ha conformado este colectivo que se llama Paren de Fumigamos porque queremos que paren de fumigamos en donde el riesgo de vida de muchísimos santafesinos está en peligro Yo creo que es importante el tema de la ley pero después también conseguir la ley va a ser todo un logro y el segundo paso va a ser que la cumplan porque ese es el otro historio Pero bueno, como nos va la vida en esto porque nos va la vida en esto en serio es de que no nos dejan alternativas y bueno, acá estamos La historia de la campaña es un poco ese tema de explicar y hacer visible y concientizar a la población y a las comunidades sobre los impactos que tienen los venenos sobre la salud de las personas No nos olvidemos que hasta hace dos años atrás e incluso en el día de hoy todavía en la época actual uno se va a encontrar con muchos productores o profesionales que siguen diciendo que hay venenos que son inocuos Hoy todavía lo seguimos escuchando La campaña lo que trata es fundamentalmente de ese punto, de tomar conciencia de que como dijo la Universidad Nacional del Ritoral no existen venenos inocuos Y si no son inocuos quiere decir que nos pueden enfermar Y bueno, ahí estamos Esa es la discusión que hay con el Lobo y Sojero de alguna manera Fundamentalmente con los profesionales del Lobo y Sojero que son los ingenieros agrónomos Gracias por ver el video